Vamos a ir con la instalación, que también por acá hay colegas que nos habían pedido, unos que no lo tienen. Recordar, bueno, ya somos 35, el capítulo de lo que es Software Slides, el que dice Slides 6.0, ese es el software, ¿sí? ¿Cómo se instala? Vamos a ir por aquí a la carpetita que también se les ha compartido. Bueno, Slides 6, este es todo el programa, que es lo que van a hacer ustedes aquí para poder instalar todo lo que es el Slides, que se va acá, donde dice LS6004A06. Doble clic, esperan a que ahora justamente les va a salir un control de cuenta de usuario, en el caso mío, en el caso de mi laptop yo lo veo, dice control de cuenta de usuario, hay una pregunta, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le hacen clic en sí, ¿no? Corre, ¿no? Corre por sí solo el programa, le dan en siguiente, o next, le dan next, siguiente, acá lo dice serial number. En el caso de algunas máquinas, les va a salir License University, o License University, ¿no? Aquí sí lo tienen que cambiar, aquí está la jugada. Se van al bloc de notas, que está con SN, y el, la licencia es esta, que dice desde el cero hasta el F. Control C, lo compran en el setup, o en el, en el, la tablita, está saliendo de la información del cluster, la hacen control V, y next, siguiente. Next, sigue colocando aquí, le van a dar un tipo de instalación completa. ¿Cuál que completa? A diferencia de, desde la versión 6, 7, la versión, bueno, la versión 7, ya es el slide 2, 2D, que le dice el RockSign, y el 3D del slide, bueno, el 3D es una versión mucho más, más allegada a lo que es un modelamiento, tanto en bloques, es un poco más costoso, también el dictado es más costoso, ¿no? De repente por ahí tienen alguna pregunta, porque ya no les estoy explicando lo que es el slide 3, más que todo es por la misma versión, mucho más costosa, ¿no? Cuando yo la activo completo, aquí me permite trabajar más de tres vértices, o más de tres puntos o coordenadas, en el cual puedo hacer todo mi diseño, de repente de un banco, de un talud, de un muro, de todas las horas que yo necesito trabajar, ¿no? Si le doy, pide el costo, en custom, en este caso, lo que va a hacer es, desinstalar, remover todo lo que se ha, o han tenido instalado anteriormente, ¿no? En este caso le vamos a dar en complete, o completo, next, y espera a que se cargue todo, hay que esperar, por acá viene otro pasito más, hay que esperar, bueno, yo ya lo tengo instalado, el activo solo no está instalado una segunda vez, le dan clic en finish, una vez que ya ha pasado todo el proceso, les va a aparecer esta carpeta, ¿no? Esta carpeta lo único que van a hacer, y lo que dice justamente el programa, es que ya se instaló, ahora, ¿qué voy a hacer acá? Abro, dentro de esta carpeta que ha salido, que por acá lo estoy movilizando, que lo estoy moviendo, clic en slide, acá les va a aparecer una nueva serie de, de series para la instalación, esto no lo voy a coger, ya me sale el error, acá lo que me voy a ir directo, esto lo minimizo, lo cierro por sí solo, no hay ningún problema, es simplemente para que la máquina, nuestras máquinas, reconozcan el programa, ¿no? Cierro, y me voy, y hago clic en crack, dentro del crack, me voy al slide, hago doble clic, por sí solo, ya me abre lo que es el slide, ahora, aquí, está la importancia, de la instalación, porque ya se han cambiado las licencias, a diferencia de la versión 5, slides, ¿no? la versión 6, se necesita, por ejemplo, yo estoy acá abriendo, haciendo una imagen gráfica, por sí sola, no me sale ningún error, si yo no sigo estos pasos, y me voy directo al crack, me va a salir error, me va a decir, que necesitas, máximo, tres vértices, para que tú puedas hacer, cualquier tipo de figura, o cualquier tipo de diseño, dentro del slide, ¿no? Estos pasos son los que ustedes, tienen que seguir, lo que es, un gran favor, Daniel, no borres, por favor, la información que les estoy enviando, en el drive, justamente va a aparecer, en las, en las, la plataforma, hace una continuación, nada más de las carpetitas, sesión 1, sesión 2, hasta la sesión 10, porque vamos a ir trabajando, todo esto en paralelo, ¿no? De mañana, de acá, el día lunes, voy subiendo la información, porque estoy también haciendo, por allí, ya las clases, en las diapositivas, y también, uno que otro manual, para que ustedes, puedan manejar, o puedan tener, en este caso, más interactivos, se puede decir, las, tanto el slide, como el slide, ¿no? Bueno, es la instalación, de los slides, de los slides.